Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el análisis y curiosidades del capítulo 1077 de One Piece, el cual nos dejó con un final muy impactante. Antes de comenzar quiero hacerles una pregunta con respecto a este capítulo y me gustaría que le respondieran ahora mismo. Luego de todo lo visto hasta ahora, ¿quién creen que es el traidor en Egghead? Pese a todos los pronósticos, tuvimos un capítulo enfocado al 100% en Egghead, en donde todas las escenas mostradas aportaron cosas interesantes. Pero sin duda el final con Shaka siendo disparado en la cabeza dejó impactado a más de uno. Cada vez se va reduciendo más el número de personajes que pueden ser el traidor. En este capítulo vimos como el grupo de Nami en donde se encontraba a Edison fue atacado por el Seraphine Shark. Edison para la mayoría era el candidato número uno a traidor por esa rivalidad que existía entre Edison y Tesla. Y aunque el aspecto de Stella está inspirado en Einstein, su sueño se asemeja más a lo que quería Tesla para el mundo. Incluso todas las cosas que ha hecho el Vegapunk Stella se relacionan más con Tesla que con Einstein. La cuestión es que Einstein es más conocido y por eso Oda pudo optar por darle esa apariencia al científico número uno del mundo. Pero bueno, con Edison descartado, Lilith descartada, Shaka descartado, Pitágoras y York descartados a medias, explicaré el por qué. La única que queda como posible traidora sería Atlas. Esto en cuanto a los Vegapunk. De los posibles candidatos que he dado en mis videos, Atlas siempre fue la segunda opción después de Edison. Y es que cuando comenzó a salirse de control todo, Atlas era de las pocas que no se encontraba con el grupo. Con la desactivación de la cúpula fronteriza, Atlas estaba recibiendo asistencia médica, o eso se nos dijo. En capítulos anteriores cuando se separaron para buscar a Stella, Atlas mencionó algo muy curioso cuando llegaron al lugar donde se desarrollaban órganos artificiales. Y es que podría cambiar a la apariencia que ella quiera. Su carencia es solo una máscara. No se sabe nada acerca del grupo de Robin donde se encuentra Atlas. Si en el siguiente capítulo no se nos muestra Atlas, las posibilidades de ser la traidora aumentarían muchísimo más. Ahora mismo que Edison estaría descartado, Atlas a mi parecer es la más probable. Aunque con Oda nada es probable hasta que se dé. Aquí es donde entran York y Pitágoras. York fue la única que no se encontraba cuando Stella desapareció. Ella apareció después cuando ya todos se reunieron en la sala de control. Y si bien York fue la primera en ser convertida en piedra por Snake, ¿qué tal que ella dio esa orden y cuando ya todos hayan sido derrotados, despetrificarla? Este grupo fue derrotado antes de que Shaka haya ido al laboratorio. Sí que pudo haberle dado tiempo para volver a la normalidad e ir a dispararle a Shaka. Con respecto a Pitágoras, no vimos en sí la escena completa en donde fue atacado en solitario por Snake. Ya lo vimos solo con su cabeza. Y en este capítulo solo se vio como los otros fueron derrotados menos él. Así que hay una pequeña posibilidad de que sí haya sido. ¿Qué tal que preparó todo para esa explosión y así atraer a un grupo e irlos derrotando poco a poco? Pero bueno, esto del traidor se está poniendo muy interesante. Con todo esto de la tecnología futurista, a mi parecer puede ser cualquiera. Eso sí, un Vegapunk fijo debe ser por la orden que se les dio a los Seraphim. El que se nos haya explicado con anterioridad lo del control de autoridad nos dice que tuvo que haber sido o un Vegapunk o un miembro del Gorosei. Y muy difícil que algún miembro del Gorosei haya sido ya que necesitan estar presentes para dar esa orden. Y Saturn con Kizaru aún no llegan. Por cierto, no descarto para nada que Shaka pueda volver más adelante. Si es solo un robot como Atlas, Edison, Pitágoras, etcétera, a lo mejor su memoria está en Pan Records y pueda ser reconstruido. A esperar no más cómo se desarrolla todo esto de los satélites. Otro tema que me llama la atención es Sanji. Después de atacar a Shark vimos cómo su ceja cambió de dirección. Esto solo se da cuando tiene activado sus poderes del Germa. La cuestión de todo esto es que Oden, el último SBS que salió apenas la semana pasada, mencionó que las cejas de Sanji volvieron a la normalidad porque perdió justamente los poderes del Germa. Un error de dibujo dudo mucho que sea, porque en la misma página se nos mostró a un Sanji más pequeño con la ceja en dirección correcta. Y es cuando nos muestra en su cara diabólica que ya su ceja cambió de dirección. Así que efectivamente Sanji nuevamente pudo despertar sus poderes. Anteriormente ya les había mencionado que muy probable Sanji en pelea pueda activarlos por algún periodo de tiempo. Quizás ese sea el caso. Ahora mismo para derrotar a alguien con genes Lunaria sin duda necesitaría de sus poderes despertados. A ver si al igual que Zoro también consigue darse cuenta de la debilidad de los Lunaria. Por cierto, hablando de Zoro, se mamó que no se haya dado cuenta que los Serafim tienen genes de Lunaria, muy despistado de su parte. Pero lo que me sorprende en realidad es que pudo haber sido la única persona viviente en haber sabido esta debilidad. Ya que ni el mismo Luffy ni Luchi que es un prodigio se dieron cuenta de esto. Y ambos estaban impacientes de que no podían derrotarlos. Tremendos los genes de Lunaria. Sin duda la raza más poderosa de todo One Piece hasta la fecha. Ni un Junko como Luffy fue capaz de derrotarlos con sus llamas encendidas. Ahora que ya conocen su debilidad ya deberían poder derrotarlos. Imagínense que King con todo lo que mostró haya sido solo un random en los Lunaria. Kaido con estos genes si sería invencible. Tremendo lo de esta raza. No por nada eran considerados dioses. Algo que también me sorprendió muchísimo es como Vegapunk pudo replicar la energía del mar. Con sus burbujas tienen prácticamente algo que reemplace al Kairoseki para debilitar a los usuarios. El Kairoseki como ya deben saber es un material muy limitado en el mundo y muy difícil de moldearlo por su gran dureza. Ahora mismo para luchar contra usuarios esta burbuja sirve para reemplazar muy bien al Kairoseki y de manera infinita lo mejor ya que Lilith disparaba y disparaba sin contenerse. Hasta los pacifistas Mark III pueden crearlos. Tremendo este invento. Si Frank y Usopp consiguen replicarlo sin duda ganarán muchísimo potencial. De los inventos más increíbles que se ha visto sin duda. Ya para finalizar según Sentomaru el incidente que se viene en Egghead será superior al que vimos en Ohara y eso no se discute para nada. Aparte de acabar con el científico número uno del mundo que además es querido por casi todos van más de 100 barcos de la marina. Para destruir Ohara solo necesitaron de una Booster Call. Ahora mismo la Booster Call se queda corta para todo el poder militar que va a ir a Egghead. No me sorprendería para nada que Sentomaru sea uno de los que mueren este ataque de la marina. Imposible que no haya muertos en este incidente. Lo que sí me gustaría ver es quién matará a Sentomaru. ¿Será acaso los cañonazos de los buques de guerra o el mismo Kizaru que es muy probable que entre a la isla? Sería muy triste ver si Kizaru lo mata ya que en Shabondi vimos cómo Sentomaru le tiene cierto respeto. Aquí tocaría ver si Kizaru tiene algún remordimiento por esto o lo haría sin inmutarse. Oda puede sacarle mucho potencial a esta escena. Por cierto tal parece se viene una alianza entre Kizaru y Josh. Los uniría su odio a Vegapunk. Tremenda combinación la que harían. Kizaru es muy inteligente. En la marina estaba solo por debajo del mismo Vegapunk y Josh logró especializarse muchísimo en el factor de linaje. Teniendo ahora mismos soldados prácticamente infinitos. Además de los genes que pudo modificarle a sus hijos. Ojito con esta combinación que puede causar mucho descontrol. Déjenme todas sus opiniones con respecto a este capítulo. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.